En este vídeo me pagan 100 euros por hacer streamersnapping en Fortnite Esto va a ser una lucha dos contra dos Mago y su compañero contra mí y el mío También chicos, más del 50% de la gente que disfruta de mis vídeos no está suscritos Así que considerad suscribirse porque siempre podéis cambiar de opinión Disfrutad del vídeo, amigos Vale chicos, Mago está yendo a ser dos sagrados Y ahora, ¿están dispuestos a perder tus 100 euros? Yo no estoy dispuesto a perder los saltos, sino que estoy dispuesto a ganarlos Bueno, ¿cómo vas a ganar si me has dicho que te ayude a hacer streamersnapping ofreciéndome 100 euros? Esta lógica es que como empecemos ya con el streamersnapping, vamos Es que, LOL, cogemos y cortamos directo, ¿sabes? No tiene ningún sentido No, pero Barta, ya verás como al final nos ganó Venga, Álvaro, ¿qué vas a ganar? Vamos a reventarlo y vamos a, no sé, vamos a enfadarlo como siempre, ¿no? Hoy no está su novia, pero mira Tengo la motivación de que me han dado 100 euros Y mira, los pienso aprovechar porque, je, me quieres comprar unas tapatillas, tú guapas ¿Son esos dos Mago y Sander? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, perfecto, perfecto, vale Si caen al fondo, nosotros caemos al principio, tranquilo Buah, ¿esta peña? No, 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 que vengan, los reventamos Es que es, no hagas streamersnapping Van y ven y vienen, tío, es que Son retrasados, tío No, no, se quitan las ideas de jugar, te lo prometo Vale, ahí está Mago y nosotros vamos tranquilos O sea, primero looteamos y después ya vamos a por ellos O sea, no sé si nos ha visto Pero puede ser que sí, puede ser Mira, mira, está en esta casa Veo contigo unos dos copos y dan mi escudo Y luego les hacemos full W y los reventamos ahí Porque tiene una pinta, son unos pringados Oye, ¿y si los matamos a ganadas? ¿Cómo vas a ganar? Si los matamos a ganadas, literalmente Te tendrás que dar 300 euros, literal Bueno, pues que vengan ellos Que yo no voy a empezar No, 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 ni yo, ni yo ¿Para qué? ¿Para qué pelear? O sea, farmeamos y luego ya se quieren Que vengan y los reventamos un poquito Pero si no... Vale, vale, está Mago ahí ¿Has sido tú el de granada? Si los matamos a granadas ¡Ja, ja! Asómate, Mago Venga, 34 A Mago lo voy a matar a pico A Mago lo voy a matar a pico, por tonto Vale, a Mago le he quitado 36 Vale, perfecto Yo voy a alojar a su compi Hermano se había curado, pero muerto Me ha matado, tío Vale, vale Le he jugado una bala Voy a por ellos, voy a por ellos Vuelta, Mago, vuelta, Mago Vale, 35, vale, vale ¡No! ¡No! ¿Qué me han dado? Vale, 35 Ya está, ya está Está malo, está ¡No, no, 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 no! Vale, está un ponte Es una bala, es una bala ¡Wooow! ¡Qué asco de juego, tío! Vale, se está curando una bala Estoy escuchando la bala Está ahí, está ahí Bro, qué asco, te lo prometo O sea, se me quitan las ganas de jugar Como también lo hace No, es que aquí hay un montón de asco Lo veo, lo veo harto, lo veo harto ¿Vale? Vale, vale, sí, sí, sí Lo voy a matar a Pico De hecho, a Pico lo voy a matar a la siguiente ronda ¡Qué rabia! ¡Perfecto, perfecto! Vale, mira, mira, ponte, ponte, ponte la hoguera Y yo mando el arco de pico ¡Qué asco de peña, bro! Y además baila el desgraciado, tío, venga ¡Ja, ja, 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 ja Y, la, bueno, ¿vamos a Pico por mago o qué? Pues vamos de una harta La verdad es que tengo bastantes ganas Hombre, y yo también tengo bastantes ganas de matar a este chavalín a Pico Encima si me das 100 euros, pues mira Mejor que mejor, chicos Y a ver si es que abre un poquito más Y le podemos echar un 2 contra 2 después, ¿no? Y reventarlos porque somos mejores que ellos Vale, gente, no nos hagáis streamer Si nos hacéis streamer, no, cogemos y cortamos directo Porque estamos hartos Seguramente esté por derecha, pues no tengo ni poder llegar a donde está mago Vale, pero nosotros vamos a caer en la parte izquierda Vale, que ellos que hagan a la derecha, nosotros en la izquierda, por favor Nada, tío, si eran retrasados de mierda Y que han aquí Nada, tío, o sea, flipante, o sea, no tiene ningún tipo de sentido Pero siempre, mago, mago, mago Siempre, siempre ¡Ah! Vale, siempre que después Bueno, es que no lo voy a matar, mira, le voy a perdonar la vida Le voy a perdonar la vida, amigo Te voy a perdonar la vida Pero en la siguiente, chavalín Te voy a meter una leña por el culo que vas a flipar Ah, me mata Die de vida, me ha dejado desgraciado el bot este ¿Tú te imaginas que me haga matar el bot? Vamos, me retiro Vale, vale, pues lo mato yo, chaval Es que, es que, mira Es que lo voy a dejar Déjale ir, déjale ir Toma, toma, mini escudo, amigo Toma, toma, mini escudo Mini escudo, amigo, toma Llévatelo, llévatelo, llévatelo Y se lo lleva ¡Qué grande! Es que me intenta matar, no, güey Nada, güey, güey, güey Vale, pues nos curamos y vamos a por ellos a full O sea, es que se me decían morir, bro Sí, 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 estos de aquí no salen vivos Vale, les hemos dado suficiente tiempo a... Sí, sí, les hemos dado suficiente tiempo a lo que estaba diciendo A recuperarse Pero ahora mismo ¡Es la hora de ir a por ellos! Vale, vale, vale Hay un pavo ahí ¿Qué hacen? Vale, mira ¿Este quién es? No, no hay uno No Vale, me tengo granada No, sí, también te tengo Gracias Vale, vale, vale Sí, 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 sí Amago, amago, vale, vale Que lo revío Mira, me voy a llevar Me voy a robar Me voy a robar Me voy a robar ¡Ja, ja, ja! Nah, tío Y me cogen ¡Cabre, protégeme! Que me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Casco de tóxicos, tío ¡Carre, carre, 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 carre! Están flipando el chaval Están flipando tú ¡Hola, hola! ¡Hola, Sandra! Mira, manco, 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 manco ¡Tire, mira, mire, mire, mire! ¡Quiere, que mire, mire, quire! ¡Que mire, que mire! ¡Pico, pico, pico, pico! Lo encierro y ya pico ¡Bro! Qué puto asco de juego, tío Te ha mato a titán Sal apаете, Ro, manca, ro Nada, tío Te los mato ¡Aquí lo tenemos! 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 Dios mío, o sea, os lo prometo La mejor partida de streamer sniping que he hecho en la vida Y ahora vamos a invitarlos para jugarnos un 2 contra 2 Y a ver si nos dicen algo Vale, chicos, vamos a hacer un 2 contra 2 Yo y Lavaro contra Mago y Sander Y vamos a hacer 10 rondas El que gane se lleva los 100 euros que me ha pagado Lavaro Para, para, para hacer el streamer sniping al puto Mago Así que Mago ¿Qué dices de destrozar? ¡Sí, ha llegado 100, maldito pringo! ¡Ahora qué! Por favor, por favor Equipo chupo Nos acaban de destrozar la cabeza, tío 15 segundos que estás abajo Malta rata Venga, 24, cállate, Mago Lavaro, ¿qué haces? ¿qué haces, hijo de mi vida? ¿Qué haces, Lavaro? ¿qué nos van a un milagro? Bro, sois muy malos, eh Literalmente ¡No, no! ¡Esta, esta, esta! Creo que he dado la harta ¿Qué me lo haces? No me lo creo Te he pegado 100, eh ¡No, no! No, tío, qué suerte Qué suerte el camionato Qué suerte Qué suerte, tío Hermano, ¿me da a través de la pared? ¿Me ha atravesado la pared? No, no, no El arpa es un pingao, tío Venga, harta No, no, no Vuelve a regalarme No, no, no Toma Venga, harta Venga, harta Somos muy buenos Cállate, cállate Que somos la mejor parte del team chupo Vale, baja, 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 baja Que está, está bajando el crack Está bajando el crack El crack está bajando Venga, crack He puesto hacks, eh, que ha amado Sí No Venga, Marito No, me lo creo ¿Cuál? No ¡Te he pegado el campeón! ¡Sí, señor! Vale, tranquilo 3-1, chicos 3-1 Podemos reventar Podemos remontar todavía Tranquilidad ¿Tú qué vas a ganar, harta? No, con muerto de 200 La malo en harta O team chupo Venga, venga, venga Bro Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que malo que eres, harta Que malo que eres Venga, let's go ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? 3-2 Let's go Go, 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 go No, mal hago Venga 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 Vale, ha matado a Sander Vale, uno contra uno Yo contra el mal hago Venga Los he tirado a todos Soy igualito Así que mata De las frases De las frases No te confías ¿Por qué? ¡Vamooos! 3-3 Pum, 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 pum Desde la tormenta, mago A tu casa 3-3 De 3-0 a 3-3 Tantillo No hay idea, chicos No hay idea, mago No hay que ser el primero Porque Vale, 140 A Sander Nada, entramos, entramos, entramos Entramos Esperamos ¡Ah, no! Se hay detrás ¡No! ¡Vámonos! Lago muerto Vale, 18 Vale, vale, vale Vale, vale 3-4 Jaja Qué buena la mano Qué buena De 3 Tira el 4-3 Y ahora 5-3 y 6-3 Está abajo, está abajo ¿33 abajo? ¿33 abajo? Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Maldita roja Me está spammeando los dos a veces ¿Cuándo qué hago uno? ¿3? ¿3? ¿3? ¿4? Venga, harta a llorar Como empatemos va a ser lo más épico que he visto en mi vida Vale, hay que matar a Mago que es el malo ¿Cómo que yo soy el malo, harta? Bro, es que eres de mando Es que eres de mando Muerto uno ¡Sí! ¡Está reyendo harta! ¡Está reyendo! Yo lo remataba, eh Yo lo remataba nada más por chivarse ¿Qué? 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 aquí uno no le he pegado 100 le he pegado 100 al otro vale 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 aquí los dos juntos aquí los dos juntos ya esta estando los dos juntos podemos si te lo haces bro que bueno que eres que bueno que eres que bueno que eres que bueno que eres pero tío hasta si lo voy a tratar contigo para matarle si es que es imposible tío un segundo chicos os invito a ver esta lista de reproducción por aquí que son los mejores videos de mi canal según vosotros lo habéis votado y también este video de por aquí abajo que es el video de ayer disfrutadlo y yo me voy